¿Cómo se va a financiar el 85% de los recursos que se van a necesitar para las primarias simultáneas de los partidos políticos? Ha provocado un gran rechazo en múltiples sectores del país que entiende que con esta decisión hay una violación a lo que establece la ley 3318 en su artículo 47 donde indica que es a los propios partidos políticos a los que les corresponde financiar mediante los recursos que aporta o les aporta el Estado estos procesos internos para la elección de candidatos. Distintos sectores, entre ellos el propio gobierno, reaccionaron el día de ayer frente a esta decisión. Recordemos que estamos hablando de que la Junta Central Electoral calculó que el costo de las primarias que se realizarán el 6 de octubre será de 1.449 millones y que de ese monto la Junta Central Electoral estaría financiando 1.249 millones y a los partidos políticos apenas le asignó la suma de 200 millones para financiar estos procesos internos. Pues ayer el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, advirtió que el gobierno no va a asumir el financiamiento de estos procesos de elecciones internas de los partidos políticos y entiende que ese es un costo que debe ser asumido por las propias organizaciones para organizar esta primaria tal y como establece la ley 33-18. Guerrero Ortiz indicó que habría que modificar la ley de partidos políticos para hacer posible este tipo de financiamiento. Recordemos que el Estado Dominicano ya financia los partidos políticos porque la ley 275-97 establece un financiamiento fijo cada año a los partidos políticos que es de un medio por ciento o 0.5 por ciento de los ingresos del Estado para años electorales y un cuarto por ciento, es decir, 0.25 por ciento para años no electorales. Este año, 2019, ya hay un financiamiento importante que se va a hacer desde el Estado a los partidos políticos, se calcula según los ingresos que va a tener el Estado este año que a los partidos políticos se le estaría financiando alrededor de 1.506 millones de pesos y si tú le sumas entonces el financiamiento que vendría para el apoyo de las primarias estamos hablando de más de 2.700 millones de pesos que se estaría asignando del presupuesto nacional a los partidos políticos para este año. Inconcebible que el Estado Dominicano, con la precariedad que tiene y sobre todo la demanda que existe en otras áreas importantes para el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de la gente, tenga que aportar estos cuantiosos recursos para los partidos políticos. Por eso, ayer Participación Ciudadana, el movimiento cívico Participación Ciudadana, tal y como veíamos en las noticias hace unos minutos, reaccionó frente a esta decisión de la Junta Central Electoral alegando que estos recursos que se estarían asignando a los partidos políticos son ilegales, también así lo plantea esta organización y que es perjudicial para el sistema político y el sistema democrático en nuestro país. Destacó la violación que significa esto a la ley, reiteramos este aspecto, y que la Junta Central Electoral no tiene ninguna justificación, porque el argumento de que la democracia cuesta, como indicó el presidente de la Junta Central Electoral, no es un argumento válido, porque si bien es cierto que hay que invertir en la democracia, en los procesos electorales, tienen que invertirse con eficiencia y tienen que invertirse de manera justa, no aportar los cuantiosos recursos que el Estado Dominicano aporta, y Participación Ciudadana hizo una interesante comparación de lo que significaría estos recursos si estos recursos se invierten en varios ministerios públicos, es decir, lo que se estaría financiando a los partidos políticos, este año daría para financiar alrededor de siete ministerios del Estado Dominicano. Bueno, obviamente la decisión que se tomó esta semana en la Junta Central Electoral no es de responsabilidad exclusiva de la Junta Central Electoral, los partidos políticos que allí estaban presentes estuvieron de acuerdo con lo que se decidió, incluyendo el partido de gobierno, lo que llama la atención. Vamos a ver qué dice el artículo 47 de la ley de partidos, que es el artículo que indica cómo se maneja el tema del financiamiento de los partidos políticos para las primarias. Dice ese artículo, la apropiación de fondos para las primarias, los recursos para organizar el proceso de las elecciones primarias, de los partidos, de las agrupaciones y movimientos políticos, para elegir los candidatos a los distintos cargos de elección popular en las elecciones ordinarias, serán deducidos previo acuerdo con las organizaciones políticas del aporte económico que proporciona el Estado a los partidos, independientemente de los aportes de la Junta Central Electoral en naturaleza y logística. Yo creo que el artículo no exime de responsabilidad, incluso en términos de recursos a la Junta Central Electoral, pero sí deja claro que, digamos, el espíritu del artículo explica claramente que los fondos principalmente saldrían de los partidos políticos. Voy a insistir en lo que indicaba el día de ayer. Creo que ha faltado información por parte de la Junta Central Electoral en lo que tiene que ver con este presupuesto y el manejo de los recursos de esos 1.449 millones de pesos que se estarían invirtiendo en la primaria de cinco organizaciones políticas de un país que tiene más de 20. ¿Qué es, Javier? Porque estamos hablando de un país que tiene más de 20 organizaciones políticas, ¿verdad? Y para las primarias de cinco partidos se estarían invirtiendo esos 1.500 millones de pesos. Estamos indicando que sería una falta de proporción absoluta, o sea, asumir que se puede gastar todo este dinero solo en esos cinco partidos. ¿Por qué no se transparenta y se dice cómo se van a utilizar esos recursos? ¿Y por qué la Junta asumiría el 85% de los fondos? ¿Por qué no se le carga a los partidos con la mayor cantidad de recursos a asignar? Hay un tema que me parece interesante y es que hemos dicho en más de una ocasión que en las conversaciones, vamos a quitar eso porque no sé si tiene que ver con lo que yo estoy diciendo, entonces, ok, y estoy un poco distraída. Entonces, voy a mi punto. Si la Junta Central Electoral está asumiendo el 85%, tiene que decir o está indicando que estaría dispuesta a asumir el 85% de esos fondos. Lo primero que debió decir es por qué. Aquí hay un tema que también es relevante para el proceso electoral del año 2020. Se ha hablado de la prueba de un sistema de automatización que aparentemente serviría para las elecciones generales del año 2020. La Junta no ha aclarado eso. ¿Qué significa para el Estado, en términos generales, el uso de esta tecnología? ¿Una parte de los recursos que la Junta pretende utilizar estarían asignados a ese sistema porque se quiere poner a prueba para las elecciones de todos? De todas maneras, entendemos que son los partidos políticos los que tienen que asumir la mayor cantidad de recursos. Y si la Junta Central Electoral entiende que hay una proporción de estos que le correspondería porque está asumiendo una nueva tecnología, porque hay equipos que se utilizarían no solamente para estos partidos, sino para todos los demás, eso debería estar justificado. Ahora, no se comprende por qué los partidos políticos que participaron en esta reunión no discutieron esto a fondo. Podría entenderse, es más cómodo que lo asuma la Junta y no lo asumo yo. Tú decías... No del dinero de ellos. No del de ellos. Tú decías que la asignación para todos los partidos alcanzaría los 1.500 millones este año. Lo que significa que en realidad los 4 o 5 partidos que van a participar en ese proceso de primarias no necesariamente van a recibir fondos equivalentes a lo que costaría el proceso según el presupuesto que establece la Junta. Entonces, ahí tenemos un tema. Si la Junta establece que el presupuesto es 1.500 millones y todos los partidos políticos en total recibirían 1.500 millones, eso significa que los 5 que van a las primarias abiertas no necesariamente van a recibir recursos equivalentes a lo que cuesta ese proceso. Entonces, por eso hace falta más información para que se indique por qué una primaria de un partido va a costar tanto dinero cuando antes las organizaciones políticas realizaban su proceso interno de manera directa y lo asumían su costo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho que se incremente este presupuesto? ¿Cómo se van a utilizar esos recursos? Teniendo esa información a mano, probablemente se pueda entender que hay que buscar 200 millones del Estado. Es distinto a decir, la sociedad dominicana va a asumir el 85% y los partidos que son los que van a participar, solo el 15. Precisamente lo que estamos señalando es, y bueno, Participación Ciudadana lo destaca en su informe, es que adicional a esos 1.500 millones de pesos que van a recibir los partidos este año, 1.506 millones de pesos, el Estado va a tener que asignar 1.490 millones de pesos, o más bien 1.200 millones adicionales, porque se supone que 200 millones de esos 1.500 que van a recibir los partidos políticos, sobre todo los que van a primaria, va a ser financiado por ellos. Es decir, estamos recibiendo, asignando recursos cuantiosos a los partidos políticos este año. Tú hablabas de lo del presupuesto, precisamente a lo que me quería referir es que el periódico Diario Libre, del día de hoy, saca una infografía, si la podemos ahora sí presentar, donde a partir de las informaciones que ha dado la Junta Central Electoral, hay una distribución de en qué se estaría utilizando esos 1.490 millones de pesos. Para personal actuante durante todo el proceso, 318 millones de pesos, que sería el 22% de ese presupuesto, para capacitación 43 millones de pesos, el 3%, materiales 95.8 millones de pesos, que es el 7%, operacionales 281 millones de pesos, el 19%, y lo que tú hablabas de tecnología, que es el cómputo electoral, equipos complementarios, pruebas técnicas, entrenamientos, etcétera, etcétera, es lo que se va a llevar la mayor parte del presupuesto. Estamos hablando de 561 millones de pesos, es decir, el 39% de todo el presupuesto, y llama mucho la atención esa parte de publicidad, que sería de 150 millones de pesos, el 10% del presupuesto, y uno no sabe para qué en un proceso interno de los partidos políticos hay que gastar tanto dinero en publicidad. Esto es lo que establece, bueno, Diario Libre lo saca hoy, esta infografía a partir de las informaciones proporcionadas por la Junta Central Electoral. Ahora, queda claro algo, y es que este tema del financiamiento político, la República Dominicana tiene que revisarse. No es posible dar más financiamiento que lo que ya el Estado está dando a los partidos políticos, que de por sí es muy alto. Si uno compara con otros regímenes electorales, sistemas electorales a nivel de la región, se va a dar cuenta que en la República Dominicana el financiamiento es muy alto. En muy pocos países tú tienes un financiamiento permanente, es decir, todos los años a los partidos políticos. Lo que regularmente se usa es que el Estado le proporciona recursos a los partidos políticos en los años electorales o para financiar las campañas electorales. No es un financiamiento permanente. Y en segundo lugar, no es la proporción que se hace aquí. Nosotros estamos financiando, yo lo decía al principio, para años electorales 0.5% de los ingresos del Estado y años no electorales 0.25% de esos ingresos. Lo que quiere decir esto, que todos los años el financiamiento a los partidos políticos crece independientemente de si esos partidos políticos tienen apoyo, tienen credibilidad, porque el producto interno bruto crece, los ingresos del Estado crecen. Es decir, el que la Dirección General de Impuestos Internos haga más eficiente la recaudación fiscal en la República Dominicana, eso significa más recursos a los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos van bien cómodos con relación al tema del financiamiento y ese punto, ni en la ley de partidos políticos, ni en la ley electoral o del régimen electoral, los partidos políticos quieren tocarlo. Van a dejar la cuestión igual y estamos hablando solo de lo que proporciona el Estado a los partidos políticos, porque si nos vamos a la manera en que se distribuye esos recursos entre los distintos partidos políticos, no vamos a dar cuenta de la inequidad que también en este aspecto existe. Es decir, es una comodidad y unos privilegios a los que los partidos políticos dominicanos no van a renunciar y encima de eso lo que quieren es más privilegios como lo que significa el financiamiento de las primarias.